Academia Mexicana de Ciencias Bien, muy buenas tardes a todos, muchas gracias por su presencia aquí en el Auditorio B de la Facultad de Química, les damos a todos la bienvenida, aunque la gran mayoría son de casa, pero también tenemos miembros de la Academia Mexicana de Ciencias que nos acompañan. Y en esta ocasión solo quiero dar la bienvenida a todos ustedes y presentarles al doctor José Luis Morán López, quien es vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces, la Academia Mexicana de Ciencias es una academia muy prestigiada y en esta ocasión nos han solicitado que participemos con ellos para que se lleve a cabo esta plática muy interesante por uno de los miembros premiados por la Academia Mexicana de Ciencias, que además es egresado de la Facultad de Química. Entonces, le voy a pedir por favor al doctor José Luis Morán López nos haga favor de explicarnos en qué consisten estos premios rápidamente para que podamos pasar a la plática que nos dará el doctor Iván Velasco Velasquez. Adelante, por favor, doctor. Buenas tardes a todos ustedes. Como acaban de escuchar, yo soy el vicepresidente de la Academia Mexicana de Ciencias, a la cual pertenecen investigadores activos en todas las áreas de la ciencia, incluyendo las partes sociales y humanísticas. Y una de las actividades o uno de los premios o reconocimientos a nivel nacional que más impacto tienen y que más reconocidos son dentro de nuestra comunidad es el que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Este es un premio para investigadores jóvenes, investigadores menores de 40 años y son varones, y menores de 43 años y son mujeres. Desde 1961 se implementó este programa, así que esto ya tiene más de 50 años de estarse entregando anualmente los premios de la investigación científica a jóvenes. Hemos acumulado ya 206 premios, en este momento está dictaminando la premiación correspondiente a este año. Y también a inicios de la gestión del doctor Jaime Rutia, quien es el presidente en funciones de la Academia Mexicana de Ciencias, se implementó este programa que le llamamos Conferencias de Premios de la Academia Mexicana de Ciencias. Hemos hecho un programa a lo largo del año para que algunos, obviamente, de tantos, empezamos con algunos de ellos, no los últimos, sino que hemos ido escogiendo diferentes etapas. Pero principalmente con los más recientes, que presenten ante jóvenes, principalmente, el tipo de investigación que realizan y cuál es la razón por la cual se hicieron merecedores de este premio. Gracias. Así que, bueno, le agradezco mucho al secretario general de esta facultad, doctor Garza, el que nos haya permitido. Y bueno, cuando me entero de que el doctor Velasco trabaja en neurociencias, mi primera reacción fue pensar que era médico. Y acabo de enterarme que no, que es un químico, lo cual también me da mucho gusto, porque este asunto de la interdisciplina creo que es una cosa nueva y que tenemos que seguirla impulsando. Así que, pues, le doy yo la palabra al secretario para que nos presente la semblanza del premiado y después escuchar la investigación que ha hecho sobre células troncales el doctor Velasco. Muchísimas gracias por estar aquí. Bien, el doctor Iván Velasco Velásquez es egresado a la carrera de COFB de la Facultad de Química. Le suena, ¿le suena, verdad? Realizó sus tesis de licenciatura y doctorado en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, bajo la tutoría del doctor Ricardo Tapia, obteniendo honores en ambos casos. En el examen de titulación de la carrera de COFB obtuvo mención honorífica y en el doctorado fue merecedor de la medalla Alfonso Caso, que es para la persona o para el egresado de un programa que ha resultado el más brillante. Realizó una estancia de investigación en el laboratorio del doctor Manuel Covarrubias en la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia y de 1998 a 2000 trabajó como investigador asociado en el laboratorio del doctor Tapia. En el 2000 se incorporó al laboratorio del doctor Ronald McKay en el Instituto Nacional de Desordens Neurológicos y Derrames Cerebrales de los Estados Unidos, en donde comenzó a trabajar con células troncales embrionarias y su diferenciación a tipos celulares especializados de relevancia clínica. Estos estudios fueron publicados en las revistas Science y Nature y han recibido más de mil citas cada uno. Yo les puedo decir que hay muchos investigadores en el país muy buenos que no tienen una sola publicación en estas revistas que son las de mayor impacto. En 2003 el doctor Velasco se integró al Departamento de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM para dirigir un grupo de investigación cuya línea principal es la diferenciación de células troncales. Ha obtenido donativos, financiamiento de diferentes fuentes nacionales e internacionales y su grupo se ha consolidado como una referencia nacional e internacional en el área de las células troncales. A la fecha su grupo ha publicado 26 artículos en revistas indizadas, la mayoría como autor corresponsal. También ha escrito cinco capítulos del libro. El doctor Iván Velasco pertenece a varias asociaciones científicas destacando su participación en la Sociedad Mexicana de Biología de Desarrollo, de la que fue presidente. Actualmente, actualmente es vicepresidente de la Sociedad Mexicana para la Investigación de Células Troncales, AC. En 2014 fue aceptado en la Academia Mexicana de Ciencias, a la que ya me referí como, pues, uno de las academias de mayor renombre. Y no solo en México. Entre las numerosas distinciones que ha recibido el doctor Iván Velasco destacan Premio de Investigación 2009 en Ciencias Naturales por la Academia Mexicana de Ciencias, Premio Ciudad Capital Everto Castillo Martínez 2011 para científicos menores de 45 años en el área de salud, por el Instituto de Ciencias y Tecnología del Distrito Federal. Ha pertenecido de manera ininterrumpida al Sistema Nacional de Investigadores, desde su ingreso como candidato en 1996 hasta su nombramiento actual, que está en la categoría nivel 2. En resumen, el doctor Velasco es un científico joven que ha tenido una destacada trayectoria académica que le ha permitido apuntalar su grupo de investigación al realizar trabajo interdisciplinario, lo que se ha traducido en la publicación de 36 artículos en revistas de alto impacto. Hace unos momentos, la doctora María del Rosario Muñoz Clárez, que está aquí, y un servidor, pues nos jactábamos de que ambos fuimos sus profesores en la licenciatura. Así que tengo mucho gusto de presentar a ustedes a Iván Velasco Velásquez, quien nos va a presentar esta plática relacionada con células troncales, su diferenciación y reprogramación. Adelante, por favor, Iván. Pues vamos a recibirlo. Gracias. 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 El sistema nervioso central está constituido por el cerebro y la médula espinal. Esta es una imagen de una persona viva que se ha obtenido por una técnica que se llama resonancia magnética, imaginología por resonancia magnética, que da cuenta de la estructura dentro del cráneo y de las vértebras de la médula espinal y permite detectar alteraciones muy evidentes dentro de las personas. Desde la licenciatura, mi interés en las neurociencias me llevó a trabajar en esta área, inicialmente en proyectos que tenían que ver con degeneración de las neuronas y posteriormente con estudios de diferenciación. Y es que el cerebro es un órgano realmente fascinante, es un órgano que nos permite sensar el medio ambiente, sentir, nos permite aprender cosas y después recordarlas para usarlas en una situación que puede resultarnos en algún beneficio y también nos permite la realización de movimientos voluntarios. El cerebro contiene una gran cantidad de neuronas, aproximadamente 1 por 10 a la 12 y estas neuronas están interconectadas de distintas maneras y forman circuitos muy complejos que se asocian con muchas de las funciones que realiza este órgano. Estas neuronas inicialmente tienen que diferenciarse, tienen que nacer, después hacer contacto con las células blanco, que pueden ser otras neuronas u otros tipos celulares, y finalmente refinar estos circuitos que van a permitir la función. Desafortunadamente hay condiciones en donde estos circuitos se alteran y eso lleva a alteraciones en la función cerebral. Y de eso también vamos a platicar, cómo es que se pudiera abordar, contender con estas situaciones patológicas. Bueno, las células troncales tienen dos características que las definen. Una es que tienen la capacidad de autorrenovarse en un estado no diferenciado. Y eso está representado en la parte superior de esta gráfica por un círculo que hace autorrenueva. Puede producir más células que no se han diferenciado. Y la segunda característica es que tienen la habilidad de responder a distintas señales para producir células con una especialización, células diferenciadas. En este dibujo representé una célula troncal neural que puede producir neuronas de distintas clases, oligodendrocitos o bien astrocitos. Y estas células troncales teóricamente pueden existir por periodos extendidos de tiempo y mantenerse en este estado no diferenciado. Existe una gran variedad de células troncales y aquí les represento tres de las que se han estudiado con mayor intensidad. Hay células troncales que son muy tempranas en el desarrollo. Del lado izquierdo está la fecundación, la formación de un cigoto, la segmentación de ese embrión en varias células que son equivalentes entre sí y el progreso del embrión hasta un estadio que se conoce como blastocisto. Y este embrión que todavía no se implanta en el útero tiene ya por lo menos dos tipos de células distintas. Unas que están en la superficie, que es el trofoctodermo, una cavidad y un grupo de células polarizadas que se llaman células de la masa celular interna. Cuando este embrión se implanta ocurre un proceso indispensable para el desarrollo posterior que es la gastrulación, la formación de tres dominios, endodermo, mesodermo y ectodermo. Y este embrión progresará para formar distintos órganos y tejidos. Del ectodermo se derivan las células del sistema nervioso central y del mesodermo se producen las células troncales hematopoyéticas. Y estas células son las campeonas en muchos sentidos de las células troncales. Son las células que se describieron inicialmente, son las células que tienen mejor caracterización de toda la diferenciación. Existen antígenos de superficie que permiten la identificación de todos los estadios por los que atraviesan las células troncales hasta producir los glóbulos blancos, los eritrocitos y las plaquetas. Y son las únicas en la actualidad que se utilizan de manera segura y eficaz en el tratamiento de patologías en pacientes. Entonces, bueno, de esto conocemos ya muchísimo. También seguramente han escuchado que es posible almacenar células troncales de la sangre de cordón umbilical. Cuando el bebé nace, queda sangre dentro del cordón y esa sangre se puede recuperar y se puede congelar para almacenar células troncales de la sangre de cordón umbilical. Y estos bancos proliferaron hace algunos años, ahora ya no están siendo tan socorridos en el ámbito privado, pero sí que ha habido iniciativas en donde bancos públicos se abocan a la recolección de sangre de cordón umbilical para tener una reserva de células troncales que eventualmente pudiera utilizarse en el trasplante de pacientes. En el IMSS existe un banco público y si ustedes conocen gente que está interesada en donar, es solo cuestión de avisarles, ellos van a hacer la colecta y pueden almacenar estas células para un uso posterior. Bueno, pero mi área tiene que ver mucho más con el sistema nervioso central, que como ya les platiqué, se deriva del ectodermo. Y este ectodermo sufre una inducción por la notocorda, que es un derivado mesodermal, para formar el neuroectodermo, que después se cierra para formar el tubo neural. Y de este tubo neural se va a generar todo el sistema nervioso central. Los programas de diferenciación ocurren de manera ordenada durante el desarrollo. Y en el sistema nervioso central se ha observado que existe inicialmente una diferenciación de neuronas, que está marcada aquí con la zona azul. Estos son días embrionarios en roedores, del día 9 al día 20, y a partir de la P son días postnatales. Entonces, la diferenciación neuronal ocurre primero, después se producen astrocitos, y finalmente los oligodendrocitos, incluso en etapas postnatales. En relación a las células troncales y progenitoras neurales, se han identificado proteínas que permiten identificarla de manera análoga a lo que ocurre con las células hematopoyéticas. Entonces, una célula troncal expresa distintos antígenos, pero de los que más se utilizan para identificarlas son nestina y soxtos. Y cuando esta célula troncal se induce a diferenciar, empieza a expresar un conjunto distinto de antígenos, que incluyen, por ejemplo, beta-tubulina 3, que se identifica con este anticuerpo, esto lo vamos a ver más adelante en algunas imágenes, proteína asociada a microtúbulos tipo 2, MAP2, o un antígeno que se expresa en el núcleo de las neuronas, que se conoce como NEON. Los oligodendrocitos expresan todos estos antígenos, O4, GALC, proteína básica de la mielina y CNP-ASA, mientras que los astrocitos expresan GFAP, o esta proteína, S100B. En el laboratorio hemos empezado a trabajar con células troncales que provienen del cerebro en desarrollo, y nos hemos interesado sobre todo en la corteza cerebral y el mesencefalo. Entonces se tienen roedores que se aparean de manera programada, se espera a que alcancen esta edad entre los 12 y los 14 días, se extraen y se disecta el cerebro. Y ese cerebro se puede subdividir en la corteza cerebral, que son estas vesículas, o en el cerebro medio, que es esta parte tubular, que está por debajo del telencefalo. Y este mesencefalo es un tubo, se puede abrir de la parte dorsal para quedarse exclusivamente con la parte ventral. Y entonces se puede hacer distintos tipos de preguntas, como, ¿qué estímulos pueden favorecer o inhibir la diferenciación hacia ciertos tipos neuronales que se producirían regularmente si el embrión hubiera desarrollado de manera natural? En el caso de la diferenciación dopaminérgica, se conoce bastante bien cuáles son los factores que están incidiendo para que se produzca este tipo de neuronas. Estas células se generan en la parte ventral del cerebro medio, en este esquema está el cerebro anterior, cerebro medio, cerebro posterior y la médula espinal. Todo esto va a formar el cerebro y esta parte de la médula espinal. Las neuronas dopaminérgicas nacen en esta parte y su diferenciación está influenciada por factores solubles como estas proteínas SHH y FGF8. Estos factores solubles activan receptores y las células precursoras empiezan a expresar factores de transcripción que las comprometen a la diferenciación dopaminérgica. Entonces empiezan a expresarse antígenos presentes en las neuronas y también factores transcripcionales. Después de esta especificación viene la etapa de diferenciación en donde estas neuronas expresan tirosina hidroxilasa, TH, esto lo vamos a ver a lo largo de la plática en muchas ocasiones, y otras proteínas como PITX3, GYRIC2, LMX1B, LMX1A, que identifican a este tipo de neuronas cuando están como precursores o bien cuando se han diferenciado. En el laboratorio, después de la incorporación de la doctora Anayansi Molina, nos interesamos en conocer cuáles eran los efectos de la histamina sobre el desarrollo del sistema nervioso central. Y la primera aproximación que tomamos fue aislar células de la corteza cerebral de ratas, estimularlas con histamina y ver qué efecto tenía esto en la diferenciación. Encontramos que la diferenciación neuronal estaba incrementada en estas células troncales de la corteza cerebral, y estos estudios fueron realizados porque, fíjense que este pico de neurogénesis que describí antes durante las etapas tempranas de desarrollo embrionario, se traslapaba con un pico o con fluctuaciones en los niveles de histamina durante el desarrollo en vivo. Entonces, como dije, la primera aproximación fue aislar células troncales neurales, estimularlas con histamina y medir los efectos en la diferenciación. Después de que hicimos estos trabajos, los publicamos y se incorporó al laboratorio Itzel Escobedo Ávila, que hizo un esfuerzo muy importante para estudiar los efectos de histamina, pero durante el desarrollo en vivo, en los embriones, sin tener que extraer las células del sistema nervioso central. Y para eso utilizó un sistema que permite la visualización de los embriones a través de ultrasonido. Entonces, es un método de imaginología que permite la visualización de las cavidades que están formadas, que están presentes en el cerebro en desarrollo. Entonces, las imágenes son como estas, se tiene a la rata evidentemente anestesiada, se extraen los embriones y con un inyector se penetra al embrión y se hacen inyecciones del compuesto a analizar. Al hacer estas inyecciones, los embriones se regresan a la madre, se espera dos o más días para permitir que continúe el desarrollo embrionario y después se recuperan estos organismos para analizarlos mediante cortes histológicos. Y eso se los muestro en estas imágenes. Entonces, tenemos la inyección de vehículo, que es la solución en donde disolvemos a la histamina y los embriones que recibieron la inyección de histamina. Este es un corte coronal de la parte ventral del mesencefalo. Puede verse que no hay una alteración importante en la estructura del mesencefalo cuando se inyecta histamina. Esta proteína, se acuerdan que se expresa en las neuronas, entonces quisimos ver si no había una alteración global de la diferenciación neuronal. Parece estar bastante similar, pero fíjense qué ocurrió cuando analizamos la presencia de tirosina hidroxilasa, esta enzima que identifica las neuronas dopaminérgicas. En condiciones control se tiene esta expresión, pero con los embriones inyectados con histamina hubo una disminución en la marca de esta enzima. Y esto era un poco contrario a lo que habíamos predicho, porque si recuerdan en las células de corteza habíamos observado un incremento en la diferenciación neuronal. Y lo que encontramos aquí fue justamente lo contrario. En esta región se hace un acercamiento de la marca de tirosina hidroxilasa en los embriones control o inyectados con histamina y se ve que esta disminución es evidente. Utilizando otras aproximaciones, ITZEL analizó por retrotranscripción acoplada a PCR cuantitativo, los niveles de expresión de transcritos para beta-tubulina 3, este marcador neuronal global, o tirosina hidroxilasa. Y confirmó que la diferenciación no estaba siendo afectada, puesto que los transcritos estaban al mismo nivel en las dos condiciones, pero los niveles de tirosina hidroxilasa disminuyeron de manera significativa. Haciendo homogenizados estos embriones y utilizando Western Blot anticuerpos para identificar distintas bandas en los geles, pudo comprobar que beta-tubulina 3 no cambia en las dos condiciones, pero el MX1A, el MX1B, PITX3, pero de manera muy importante TH, disminuyeron en los embriones que recibieron histamina. ITZEL hizo mucho más trabajo que no les muestro aquí, pero que estuvo encaminado a establecer los mecanismos moleculares. Encontró que había una disminución de los precursores neurales en el mesencefalo-ventral y que la co-inyección de histamina con antagonistas específicos para receptores indicaban que el receptor tipo 1 para histamina era el que se tenía que activar para que se diera esta disminución en la marca de tirosina hidroxilasa. Bueno, eso es lo que les quiero platicar en relación a las células troncales neurales. Y la segunda parte se centra en el uso de las células troncales embrionarias, estas que se aíslan del embrión temprano llamado blastocisto y que están representadas aquí en color rojo. Y este es un esquema de cómo se da la especificación temprana de varios tejidos en los embriones en estadio de blastocisto. Entonces, las células rojas son las que van a permitir el desarrollo del embrión. Y esta característica se conoce como pluripotencia. Estas células embrionarias, cuando se aíslan y se ponen en cultivo, son capaces de producir básicamente cualquier tipo celular que está presente en un embrión posterior. Las células troncales embrionarias se describieron en 1981 por dos grupos independientes, Evans y Kaufman en el Reino Unido, Gail Martin en Estados Unidos. Pueden ver que son publicaciones muy cercanas entre sí. Y tienen como característica crecer en colonias muy compactas. Este es un grupo de células que están muy pequeñitas, son muy redondas, tienen un núcleo muy grande, un citoplasma muy pequeño, y no tienen aparentemente ningún signo de especialización. Crecen en colonias y es muy fácil identificar cuándo se diferencian porque empiezan a perder este aspecto compacto en la colonia. ¿Cómo se regula este estado pluripotencial? Diversos estudios han establecido que existe un grupo de factores transcripcionales que tienen que expresarse en estas células para mantenerlas indiferenciadas y en estado pluripotencial. Y esos factores transcripcionales se conocen como OCT4, SOX2 y NANOJ, que no se los presento aquí, pero esta es una imagen obtenida en el laboratorio de células troncales embrionarias de ratón, creciendo en cultivo. Pueden ver que se agrupan en las colonias, aquí se muestran todos los núcleos, y anticuerpos que reconocen a OCT4 y SOX2. Pueden observar que los niveles de expresión de estos factores transcripcionales varían en las células, hay células que expresan más OCT4, hay células que expresan más SOX2, y hay células amarillas que expresan ambos. Pero las células pluripotenciales regularmente expresan uno o varios de estos factores transcripcionales. Esto permite hacer una identificación previa a la diferenciación, pero los ensayos realmente importantes son los de diferenciación para establecer que estas células pueden producir distintos tipos celulares representativos de las tres capas germinales. Entonces, si estas células se cultivan y se estimulan con distintos protocolos, se pueden obtener neuronas representativas de la capa ectodermal, células beta-pancreáticas que se derivan del endodermo, o células musculares o sanguíneas que regularmente se producen en el mesodermo. Estos serían ensayos de diferenciación in vitro, pero también existen ensayos de diferenciación en vivo. Para células humanas que se quiere saber si son pluripotenciales o no, se tiene un ensayo bastante bien estandarizado que consiste en la inoculación subcutánea en ratones inmunodeficientes que no rechacen a las células que se injertan. Y esos ratones, después de algunas semanas, desarrollan estos tumores que se conocen como teratomas. Y estos tumores son muy especiales porque no son una masa de células proliferando, sino que tienen una morfología ya diferenciada. Y en esta atención de hematoxilina y osina se pueden apreciar, incluso si uno no es especialista, distintos tipos celulares como cartílago, epitelios o tejido conectivo. Entonces, una célula troncal pluripotencial humana inoculada en ratones inmunodeficientes produce teratomas con estas características. Sin embargo, las células troncales embroneras de ratón fueron utilizadas inicialmente para hacer quimeras. Y en esta caricatura, en realidad, trato de representar algo que no es posible, pero que gráficamente permite entender muy bien qué es una quimera. Una quimera es un organismo que tiene contribución de dos especies diferentes o de dos cepas de ratón diferentes. De tal manera que las características que va a presentar es una combinación de ambos organismos. El tener esta posibilidad junto con otras manipulaciones moleculares permitió generar a los ratones knockout, en donde la función de distintos genes se puede analizar. Lo que se hace es tener células troncales embrionarias, se diseñan vectores que sustituyen el gen de interés por una secuencia que permite la selección con un antibiótico. Después, esas células se insertan, se inyectan en el desarrollo, en el estadio de blastocisto para generar quimeras. Y luego, cuando nacen esos ratones, se cruzan entre sí, de tal modo que el 25% de la progenie va a estar, va a ser knockout, va a carecer completamente del gen que se modificó inicialmente. Entonces, todo ese procedimiento tan complicado, les valió recibir el premio Nobel a los doctores Mario Capecchi, Martin Evans, que asustó las células troncales de ratón, y Oliver Smithis en 2007. Fue el premio Nobel de Fisiología o Medicina. Bueno, el tener estas células, pues como que hace pensar en muchas cosas. Si uno puede dirigirlas hacia los tipos celulares que nos interesa, pues podrían ser muy útiles para estudios de terapia celular, para restituir funciones que se han perdido. Y en 1998, el doctor Jim Thompson, utilizando embriones humanos donados para investigación, fue capaz de aislar células troncales embrionarias de humano. Fíjense cómo las células crecen de manera similar a las de ratón. Son colones muy compactas, células muy pequeñitas, con un núcleo muy grande que se aprecia aquí. Y si no se mantienen en las condiciones adecuadas, estos cultivos diferencian. Fíjense cómo es claramente distinto el aspecto que tiene este cultivo diferenciado de la colonia indiferenciada de células troncales embrionarias. El tener estas células humanas hizo pensar que, pues, ahora estábamos ya en una posición de tener refacciones, si se quiere ver así, para cualquier órgano tejido que se necesitará regenerar. Y esto, desafortunadamente, ha permitido que existan médicos y clínicas que ofrecen tratamientos que muchas veces no están suficientemente sustentados en hallazgos científicos para el tratamiento de diversas patologías en el ser humano. Y, preocupados por esta situación, en la Sociedad Internacional para la Investigación en Células Troncales, se emitieron estas recomendaciones en 2009, que van encaminadas a que los pacientes que están interesados en recibir una terapia experimental tengan más elementos para evaluar si ese tratamiento que les ofrecen tiene buenas posibilidades de éxito o no. Entonces, una de las recomendaciones es que los médicos o la clínica que está ofreciendo ese tratamiento puedan proporcionar información, pero que ha sido revisada por otros científicos y que valida o sugiere que el método que están proponiendo se puede utilizar con buenas posibilidades. La segunda es que tiene que haber en esa institución un comité bioético que revise y apruebe el protocolo como apto para realizarse en pacientes. Y, en tercer término, esa clínica tiene que estar certificada para la extracción, el mantenimiento y la administración de células humanas en pacientes. En el caso de Estados Unidos, la FDA es quien se encarga de esta tarea. En nuestro país es la COFEPRIS. De hecho, el comisionado Mike Larriola va a participar con una ponencia en este congreso que les anuncié en noviembre, porque es un aspecto muy importante que está relacionado con las células troncales. El tener esta posibilidad abre la puerta a que muchos médicos puedan ofrecer este tipo de tratamientos a pacientes que se encuentran en una condición realmente muy desventajosa, porque la condición en la que se encuentran hace apremiante que reciban un tratamiento y muchas veces se ven motivados a recibirlo, aun cuando les cueste una cantidad de dinero elevada. Bueno, lo que a continuación les presentaré tiene que ver con una de las alteraciones que ocurre en el cerebro cuando se pierden estos circuitos neuronales. Es la enfermedad de Parkinson, que se describió hace ya casi dos siglos por el médico James James Parkinson. Es un desorden del sistema nervioso central relacionado con las neurociencias, que tiene una prevalencia relativamente elevada en personas de edad avanzada. Es la segunda condición neurológica más importante después del Alzheimer. Los pacientes muestran temblor en reposo, rigidez muscular, dificultad para iniciar los movimientos y algunas posturas, algunas características de inestabilidad en la postura. Esta condición es causada porque las neuronas dopaminérgicas de las que ya platicamos degeneran. Aún no se conocen exactamente los mecanismos, pero el resultado final de esta degeneración es que las áreas del cerebro que reciben la dopamina a partir de estas neuronas que están en el mesencefalo, ya no tienen esta fuente de dopamina y esta depresión ocasiona los síntomas que ya mencionamos. En este esquema solamente quiero enfatizar un par de cosas. Es una simplificación de una neurona que secreta dopamina. La síntesis empieza con este aminoácido tirosina y una hidroxilación para formar el edopa que es rápidamente descarboxilada para formar la dopamina que se empaqueta en vesículas sinápticas y cuando estas se fusionan con la membrana plasmática hay liberación del neurotransmisor. Este neurotransmisor activa receptores posinápticos, pero luego es recapturado por una proteína que se llama transportador de dopamina. Entonces, en estudios que hemos realizado va a ser muy importante esta activación de los receptores y los sitios de recaptura de dopamina que están en las terminales dopaminérgicas. De tal modo que si uno es capaz de detectar esos sitios de recaptura, se infiere que hay una terminal dopaminérgica en esa región del cerebro. En el laboratorio donde realicé mi instancia postdoctoral, se publicó un protocolo en el año 2000 para producir neuronas dopaminérgicas a partir de estas células muy tempranas, las células troncales embrunadas de ratón. Entonces, hay un paso intermedio donde se generan precursores neurales positivos a esta proteína anestina y en la diferenciación terminal se tienen neuronas marcadas aquí con el color rojo que expresan tirosina hidroxilasa. Y estas neuronas cuando se estimulan con una concentración elevada de potasio en el medio extracelular, liberan dopamina a ese medio. Entonces, lo que se describió aquí es cómo pasar de ese estado pluripotencial a un tipo de neuronas que estaban secretando dopamina. Y una pregunta importante era, ¿el trasplante de estas neuronas puede incidir en la condición que tienen organismos que carecen de neuronas dopaminérgicas? Y para contestar esta pregunta, lo que utilizamos fue un modelo de la enfermedad de Parkinson. Estas son ratas lesionadas con la inyección de una toxina que se llama 6-hidroxidopamina. De este lado ven un esquema de un corte lateral del cerebro en donde se aprecia la sustancia nigra y el estriado, que son las regiones que contienen a los somas TH positivos. Este es un grupo de axones que viaja hacia el estriado y estas son todas las terminales dopaminérgicas que se extienden en el estriado. Entonces, a los animales se anestesian, se hace una incisión en la piel, el untrépano, y con una aguja muy delgada se inyecta esta toxina en el as de axones TH positivos que van de la sustancia nigra al estriado. El resultado de esta inyección es que se tiene una lesión o una pérdida de la inmunoreactividad a tirosina hidroxilasa. Este es un tejido que se analizó en las ratas después de sacrificarla. Se tiene que extraer el cerebro, hacer cortes histológicos y agregar un anticuerpo que reconoce a la tirosina hidroxilasa. Y este es un animal que resultó lesionado exitosamente, lo cual quiere decir que en el lado lesionado del cerebro no hay inmunoreactividad para TH en el estriado, mientras que en el lado intacto permanece este grupo de terminales TH positivas que estarían secretando a la dopamina. La consecuencia funcional de tener este modelo es que al inyectarle drogas a las ratas, drogas que activan la transmisión dopaminérgica a las ratas, presentan una conducta estereotipada de giros. Y eso se puede cuantificar en la cantidad de giros que tienen los animales en una hora. Entonces, en este artículo lo que presentamos es dos grupos experimentales. Uno que fue lesionado y que trasplantamos solamente con medio de cultivo, sin células, para mostrar que la lesión no es reversible. Una vez que las ratas presentan este número de giros, se mantienen en un nivel elevado de giros durante todo el estudio que realizamos. Esta línea verde representa al grupo de ratas que recibieron un trasplante de neuronas diferenciadas previamente a partir de células troncales embrionadas de ratón. Y como pueden ver, esta conducta de giro desaparece, es bastante menor. Esta línea representa el cero, donde ya no hay giros inducidos por la inyección de anfetamina. Y en este trabajo lo que hicimos fue estudiar de manera más dinámica los cambios asociados al trasplante de estas neuronas. Entonces, utilizamos estudios de tomografía por emisión de positrones para conocer el efecto de trasplante sobre los sitios de unión al transportador de dopamina con este compuesto, o bien los cambios causados a... los cambios en el estado de los receptores dopaminérgicos postsinápticos. La tomografía por emisión de positrones se utiliza a radioactividad, pero otra vez es un animal anestesiado que puede sobrevivir a esta prueba. Entonces, se anestesian, se les inyecta en la circulación un compuesto radiactivo que va a unirse a las regiones de interés. Este compuesto radiactivo pierde un positrón que choca con un electrón y produce una radiación de esta energía. Y esta energía puede captarse por una cámara especial que permite hacer una reconstrucción del cerebro. Esto no es una imagen real, es una reconstrucción. Y permite identificar sitios de baja unión en color azul o de alta unión en color rojo. De tal manera que en un animal vivo podemos avalar la funcionalidad de lo que queremos analizar. Y entonces hicimos estos ensayos en animales trasplantados. Inicialmente utilizamos este compuesto de FCNT que se une al transportador de dopamina, esa proteína en las terminales dopaminérgicas que indica que ahí hay liberación de dopamina. Entonces, en la parte A les muestro un animal que no fue lesionado, que no se inyectó con 6-hidroxidopamina y tiene básicamente el área del estreador con mucha actividad. Se acumula mucho de este compuesto en esta región. En la parte B tenemos un animal lesionado que no recibió células, los que no se recuperan en la prueba rotacional. Y se puede ver que básicamente no hay señal en el lado lesionado. Y en esta parte C es un ejemplo de un animal trasplantado con las neuronas derivadas de células troncales, donde se ve que sí hay sitios de recaptura. No son de la misma magnitud que el lado no lesionado, pero son mucho más grandes que los animales que no recibieron trasplante. Y esta es una cuantificación, más o menos el 40% del área del lado no lesionado fue cubierto en los animales que recibieron trasplante. La otra prueba que utilizamos fue con raclopride. Y este es un compuesto que se une a los receptores posinápticos dopaminérgicos. Y la lesión ocasiona un efecto contrario al que se muestra aquí. La falta de dopamina hace que los receptores sean más afines y que aumenten su número en la superficie de las neuronas. De tal manera que el lado lesionado en estos animales que no recibieron trasplante es mayor que en el lado no lesionado. Y este es un cambio que ya se ha reportado por muchos grupos. Es un fenómeno que se conoce como supersensibilidad de los receptores en el lado lesionado que no ha recibido trasplante. Y fíjense qué ocurrió cuando analizamos esto en el grupo de animales trasplantados. Básicamente, esta diferencia desapareció. Esto indicaría entonces que el trasplante está funcionando en los animales en vivo y estos son animales que no se tuvieron que sacrificar. Como mencioné, estos se anestesian, se dejan recuperar y luego se pueden hacer más estudios. Y permite entonces también un seguimiento continuo de si el trasplante tardó en presentar estos sitios de unión a los compuestos, si fue disminuyendo por el tiempo, etc. En este artículo les quiero presentar trabajo de otro grupo de investigación basado en Japón que hizo experimentos similares pero utilizando un modelo mucho más cercano al que ocurre en las personas. Estos son monos que se intoxican con una droga y que a estos monos se les causa un síndrome parkinsonico. Y en este trabajo, fíjense que impresionante, utilizaron células troncales sembroneras de mono para trasplantar a estos animales intoxicados y realizaron una evaluación neurológica. Analizaban la capacidad de movimiento de estos primates no humanos y observaron que el trasplante con células, con neuronas diferenciadas de células troncales, disminuía las alteraciones neurológicas en esos animales. Y también realizaron estudios de tomografía por emisión de positrones. Este es un mono normal al que se le inyectó la droga para causar la muerte de neuronas dopaminérgicas. Se ve que disminuye claramente la zona en color rojo y este es un animal trasplantado donde se ve que otra vez hay sitios de recaptura de dopamina que se asocian con la recuperación conductual en estos animales. Desde hace un par de años nos hemos interesado mucho en trabajar con estas células troncales embrionarias de humano. Y lo primero que hicimos fue empezar estos cultivos y verificar que los podíamos mantener indiferenciados con los marcadores asociados a pluripotencia. Entonces, estas ya son células de humano, no de ratón, y expresan en una proporción elevada los reguladores transcripcionales que ya les mencioné, SOX2 en rojo o 4 en verde, en básicamente todas las células en cultivo. Y después, con estas células troncales embrionarias humanas, hemos empezado a realizar este protocolo de diferenciación dopaminérgica. No lo voy a detallar, pero pueden ver que es bastante complejo. Utiliza una gran variedad de drogas, de factores de crecimiento, factores de supervivencia. Este es un procedimiento que ya se reportó hace cuatro años. Y lo que hemos obtenido después de esta estimulación son neuronas humanas que expresan beta-tubulina y la enzima tirosina hidroxilasa. Entonces, nos encontramos ya ahora en la posición de hacer estudios similares en ratas o en otro modelo experimental, utilizando células humanas y saber si causan el mismo grado de recuperación conductual que las células de ratón. Bueno, estos son los datos que les quería platicar del trabajo que realizamos. Y en la plática está también mencionado la clonación. ¿Y qué es esto? La clonación, sobre todo la reproductiva, es el proceso que se utiliza para generar una copia genética idéntica. Claro que hay que considerar que un organismo clonado no va a estar expuesto necesariamente al mismo ambiente y no va a tener la misma epigenética que el organismo donador. Esta clonación ocurre de manera natural en plantas, en algunos animales como las planarias y en las personas también cuando se da la segregación de un cigoto en dos y se producen los gemelos idénticos. Sin embargo, desde hace muchos años, desde finales de la década de los 50's, el doctor John Gurdon estaba interesado en conocer si esta clonación se podía realizar a partir de una célula diferenciada. La idea detrás de esto es muy poderosa, es como regresar a un estado muy primitivo una célula que sufrió todo el proceso de diferenciación durante su desarrollo embrionario y que ha alcanzado el estado adulto. Entonces, inicialmente, el doctor Gurdon empezó a tomar células de la piel de ranas en estado muy temprano para extraer el núcleo y luego inyectar ese núcleo en un ovocito de otra rana y escogió estos organismos porque los ovocitos de la rana son realmente muy grandes y se pueden manipular fácilmente. Entonces, ¿qué hacía? Tomaba el ovocito, le retiraba el material nuclear y le trasplantaba el núcleo que provenía de una célula somática ya diferenciada. Y lo que consiguió fue clonar a estos organismos. Primero, de organismos muy tempranos, después de ranas en estado adulto, les tomaba una biopsia de piel, tomaba el núcleo de una célula, se lo trasplantaba al ovocito, inducía el desarrollo y esta fue otra gran ventaja de este modelo, que el desarrollo de estos organismos ex-extraembrionario se puede dar en el medio ambiente y entonces puede seguirse su desarrollo y consiguió tener ranas clonadas. Estos fueron los organismos, los primeros organismos en clonarse. Y en 96-97, Ian Wilmut, en Escocia, reportó la clonación del primer mamífero, la oveja Dolly, que esencialmente utilizaba el mismo método reportado por Burdon, tomar una célula de la piel de un organismo adulto, de una oveja, para introducir el núcleo en un ovocito de otro organismo, inducir el desarrollo temprano, antes de la implantación y después poner estos embriones en el útero de otras ovejas para que se desarrollara el organismo. Entonces, pues también como se imagina, esto es una, podría ser una herramienta muy poderosa, sobre todo si se piensa que hay una escasez de tejidos para realizar trasplantes y esto está dado básicamente por los antígenos de histocompatibilidad. Muchas veces una persona no puede recibir un trasplante justamente porque no hay compatibilidad entre el donador y el receptor y si uno se imagina que este procedimiento toma el núcleo del propio donador, lo introduce en un ovocito, se desarrolla un embrión temprano hasta el estado de blastocisto, esto permitiría derivar células troncales embrionarias que van a ser histocompatibles con la célula donadora del paciente. Entonces, este es un procedimiento que se intentó mucho, mucho, mucho tiempo en células humanas y ahí hay muchas complicaciones desde las cuestiones éticas de tener donadoras de óvulos en número suficiente para realizar los ensayos. en 2004-2005 hubo un investigador coreano que publicó dos artículos en donde decía que había conseguido hacer este trasplante nuclear de células somáticas en células humanas y derivar células embrionarias. Fue el doctor Wang y no sé si conozcan la historia, pero resultó que estos artículos científicos fueron fabricados. Fue hasta 2013 que el grupo del doctor Mitalipov reportó, ahora sí, la derivación de células troncales embrionarias a partir de un embrión humano clonado. El doctor Mitalipov se acordarán que va a venir a darnos una de las conferencias magistrales en este congreso de noviembre. Entonces, ¿qué hizo? Mucha gente lo había intentado y en apariencia la diferencia era que se necesitaba incubar con cafeína a los embriones para que progresaran de mejor manera hasta el estado de blastocisto y de ahí tomar la masa celular interna y derivar las células troncales embrionarias. El doctor Mitalipov ha hecho un trabajo muy impresionante tanto en reproducción asistida como en terapia para enfermedades mitocondriales y tiene un artículo muy bonito en donde trasplanta el núcleo de un paciente a un ovocito y como saben el DNA mitocondrial proviene exclusivamente del ovocito y logra la recuperación de ese padecimiento mitocondrial que estaba presente en el paciente. No se trasplantó al paciente pero las células derivadas mostraron una mejor funcionalidad en parámetros de producción de energía. La última parte a la que me quiero referir inició con un estudio que se publicó en 2006 y que tiene que ver con reprogramación celular y esto suena pues también como muy interesante. La idea central detrás de esto es que hay factores asociados al estado pluripotencial ya los mencionamos SOX4, SOX2, nano. ¿Qué pasa si yo de manera forzada expreso estos factores transcripcionales en una célula ya diferenciada como un fibroblasto de la piel? ¿Esta expresión es suficiente para reprogramar, regresar estas células a un estado muy primitivo? Y la respuesta fue sí. En el 2006 se publicó el primer artículo que describía este procedimiento. De este lado ya lo describimos, es el trasplante nuclear de células somáticas, se toma el núcleo azul, se pone en un ovocito, se derivan células troncales embrionarias. Eso ya estaba hecho por lo menos para varios mamíferos. Pero, esta posibilidad, el tener una célula con una función asignada y regresarla directamente a un estado pluripotencial fue lo que se describió en este artículo de 2006 publicados por los doctores Takahashi y Yamanaka en donde hicieron una gran combinación de factores que participan en el progreso del ciclo celular y factores asociados a pluripotencia. Entonces, hicieron combinaciones, estudiaron 20 factores y encontraron una combinación de cuatro que reprogramaba a estas células a un estado pluripotencial. Y entonces, estas células se llaman células IPS por Induced Pluripotent Stem Cells y es un procedimiento para los países en desarrollo porque en realidad es bastante más sencillo que realizar el procedimiento de trasplante nuclear. Para eso se requiere una infraestructura muy sofisticada. Para realizar este procedimiento se requiere básicamente instalaciones de cultivo celular y realizar una infección viral o una transfección. Y de hecho, en el laboratorio hemos empezado ya a trabajar con fibroblastos humanos que expresan estos factores transcripcionales y hemos conseguido derivar células pluripotenciales inducidas de humano. En 2012 les otorgaron el premio Nobel en Fisiología y Medicina a los doctores Gurdon y Yamanaka. Podrán notar que los estudios del doctor Gurdon se realizaron en la década de los 60 aproximadamente y el primer artículo de la reprogramación celular se reportó en 2006. Fíjense la diferencia en años para obtener el premio Nobel y eso yo creo que nos da cuenta de la relevancia que ha tenido la descripción de esta reprogramación celular para campos como la medicina o el entendimiento de qué controla la diferenciación celular. En esta diapositiva que no voy a detallar mucho solamente quiero enfatizar que es un procedimiento aunque accesible a muchos laboratorios es laborioso porque se tiene que tener la expresión de los factores tener colonias que tengan una morfología particular verificar que se induzca el programa endógeno de pluripotencia que se desmetilen las regiones promotoras de los genes asociados a pluripotencia que haya diferenciación in vitro e en vivo a derivados de las tres capas germinales que los transgenes para reprogramarse silencien porque si se mantienen encendidos lo que va a ocurrir es que no se pueden rediferenciar estas células y también deben ser líneas celulares con un carotipo estable entonces este es un procedimiento como digo accesible pero que también involucra tanto conocimiento como una cantidad considerable de trabajo pero siento que es un esfuerzo que vale la pena realizar sobre todo observado desde esta perspectiva si uno tiene un paciente que tiene un padecimiento se toma una biopsia o una muestra de células sanguíneas que también ya se ha hecho para hacer la reprogramación se pueden derivar células pluripotenciales inducidas del paciente y estas células pueden servir esencialmente para tres cosas uno es para probar drogas muchas veces no tenemos acceso para probar la acción de drogas a gran escala en tejido humano y entonces si se hace una diferenciación a hepatocitos o a neuronas se puede probar una gran cantidad de drogas sobre una función particular la otra parte interesante es conocer qué es lo que ocasiona la patología entonces si se rediferencian estas células pluripotenciales si el paciente padece Parkinson estas células se reprograman y se producen neuronas dopaminérgicas como las que ya les platiqué pues se pueden estudiar distintos aspectos que contribuirían al conocimiento de cómo se produjo la enfermedad después si este es un padecimiento genético han surgido una gran cantidad de métodos para edición del genoma y que permitirían corregir la mutación y tener eventualmente células pluripotenciales corregidas y estas células se podrían diferenciar con la gran ventaja de que son histocompatibles con el paciente y eventualmente trasplantarlas para poder sustituir a las que se degeneraron inicialmente entonces como pueden ver este es un campo con muchas posibilidades y esperemos que hacia el futuro dé una gran cantidad de información útil sobre todo en el área de biomedicina bueno entonces lo que les presenté aquí es que células troncales pueden producir neuronas funcionales que cuando se trasplantan en modelos animales causan cambios positivos en la función del cerebro pero hasta el momento estas neuronas o el trasplante de neuronas derivadas de células troncales no se realicen pacientes de manera rutinaria las células troncales embrionarias que se obtienen después del trasplante nuclear pues van a ser muy importantes para derivar células histocompatibles de la misma manera que lo serían las células IPS esto permitiría el cribado de muchos fármacos para el tratamiento de pacientes y también conocer mejor qué fue lo que ocurrió dentro de una célula para que degenerara o perdiera la función la última diapositiva quiero mostrarles al grupo que ha hecho el trabajo en el laboratorio este es el grupo en 2011 y en 2015 también el trabajo que realizamos ha recibido el financiamiento de estas instancias y quiero agradecer a la Academia Mexicana de Ciencias por iniciar este programa y haberme considerado para participar en él muchas gracias aplausos si tengan algún comentario o pregunta felicitaciones por la presentación es realmente magnífica y yo creo que con este asunto de la reprogramación celular de la que está usted trabajando y mencionando le da una solución al problema ético de la clonación la clonación siempre ha aparecido tanto la reproductiva como la terapéutica siempre pasa por alguna etapa en el área y ahí está el problema principal ético de la clonación con este asunto de la reprogramación celular se le da vuelta total al problema y se obvia ese asunto entonces lo que nos ilustra es que la ciencia y la tecnología en particular pueden resolver problemas éticos duros por medio de sus actividades entonces lo felicito mucho por su trabajo y presentación muchas gracias lo que me gustaría comentar en este sentido es que por supuesto es maravilloso que tengamos ahora la posibilidad de reprogramar células somáticas pero si no se hubieran realizado esos experimentos de trasplante nuclear no sabríamos que es posible revertir el estado diferenciado a un estado muy primitivo entonces yo creo que no deberíamos cerrarnos a una u otra opción sino tener la mayor variedad de aproximaciones para conocer mejor cómo serán estos procesos de desarrollo temprano o de reprogramación celular Buenas tardes Feliz gracias por su trabajo la verdad es muy interesante yo tengo unas dudas en cuanto a las células troncales no sé yo he buscado no sé si existan investigaciones así qué diferencia hay en cuanto a marcadores con células progenitoras o cuánto puede variar el perfil de expresión como para poder definirlas en qué estadio está o a partir de qué estadio se puede diferenciar en cuanto al perfil de expresión o marcadores no 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 he encontrado la verdad este artículos que hayan publicado no sé si usted sepa de algún sí como decía en el sistema hematopoyético las células troncales hematopoyéticas realmente tienen una caracterización de antígenos muy muy extensa y yo iría ahí primero a buscar cómo es que una célula troncal esas células son muy muy especiales porque se han identificado al grado de que se identifican estadios primitivos que permiten la supervivencia de un ratón irradiado a muy largo plazo y esas son las células troncales que se piensa son las primeras luego existen células troncales de corto plazo de repoblamiento a corto plazo que también permiten la supervivencia de animales irradiados pero durante un tiempo limitado y luego viene una cantidad grande de precursores linfoides o mieloides y después estadios de progenitores que después progresan a células diferenciadas en el caso del sistema nervioso central las células troncales neurales en realidad no existe una variedad tan grande de antígenos pero mencioné un par SOX2 que es un regulador transcripcional que de hecho se comparte con las células pluripotenciales Nestina Musashi hay algunos que si se han utilizado ya para identificar células troncales y progenitoras neurales que es el término que se utiliza más en la actualidad y a lo mejor una manera de saber si esas células ya no son progenitoras es justamente que pierdan la expresión de estos antígenos y empiecen a expresar otros asociados con células diferenciadas de lo que nos explicó es de células embrionarias todo el proceso de desarrollo del neuroectodermo para formar las células troncales neurales de ahí hasta que estadio podría uno esperar ya en la edad adulta en cualquier mamífero que sigan siendo células troncales o que sean células progenitoras a partir de qué edad o no se si me si me explico en el cerebro adulto mencioné que hay dos regiones que preservan células troncales y esa neurogénesis es también un fenómeno muy interesante porque se ha descrito que ocurre en organismos adultos y tiene una regulación muy muy curiosa va la neurogénesis va disminuyendo con la edad el estrés por ejemplo disminuye la neurogénesis las células troncales neurales que residen en esos nichos tienen un ambiente que les permite permanecer en ese estadio y ese ambiente hasta el momento solo se ha descrito en dos regiones del cerebro no se entiende muy bien por qué esas regiones preservan esos nichos para tener las células troncales y otras regiones no lo hacen pero lo que se piensa es que el remanente embrionario de la zona ventricular es el que permanece en esas zonas y permite que existan las células troncales y posteriormente el proceso de neurogénesis en el adulto si eso de hecho es una un área de estudio también muy importante el conocer qué factores están incidiendo en mantener este nicho y lo que se ha observado es que estas células troncales en el cerebro adulto residen cerca de vasos sanguíneos y eso parece ser una una parte como muy importante para para que se mantenga este nicho y también tiene que estar en una posición por lo menos las de la zona subventricular muy cercana a los ventrículos en realidad no se conoce exactamente qué componentes o qué interacciones celulares o componentes solubles son los que realmente permiten esta la permanencia de los nichos neurogénicos buenas tardes antes que nada muchas felicidades me parece su trabajo muy importante a mí me surge la duda en todo este proceso con toda esta parte de reprogramación y reimplantación de células trotipotenciales existe algún riesgo de que al momento de reimplantar por todo el proceso que se llevó para que hubiera una regresión al momento de reimplantarlo pudiera generar no sé se me ocurre en neoplasias por ejemplo si esa es una de las limitantes que se piensa puede tener la aplicación de la reprogramación o la diferenciación de células troncales embrionarias y de hecho los ensayos clínicos que se han diseñado hasta el momento van encaminados justamente a conocer si no hay complicaciones asociadas al trasplante de células diferenciadas de pluripotenciales sí que es una cuestión que se ha pensado pudiera complicar el trasplante o la terapia celular con células pluripotenciales pero yo creo que si se refinan se hacen más eficientes los métodos de diferenciación y de enriquecimiento de células eso probablemente no será un problema en el futuro el año pasado se anunció que en Japón se estaba realizando ya el primer ensayo clínico fase 1 con pacientes que estaban sufriendo de degeneración macular asociada a la edad entonces se tomaba la biose de los pacientes se reprogramaba y en apariencia la diferenciación es el epitelio pigmentario que se requiere para trasplantar los pacientes lo habían refinado al punto de que tenían una población suficiente en número y también en pureza y eso se está pensando trasplantar en las personas en apariencia la cuestión regulatoria en Japón cambió recientemente y ese ensayo lo han detenido entonces todavía no conocemos realmente cuál sería la consecuencia de tener células indiferenciadas que se que estén presentes en la población a trasplantar porque no hay datos en pacientes aún gracias bueno primero que nada quiero felicitarlo doctor conocer su trayectoria y conocer su trabajo con esta ponencia realmente es una motivación para estudiantes jóvenes como nosotros que nos interesa en algún campo de la investigación tuve la oportunidad de conocerlo a través de leer un par de sus trabajos lo cual me trajo hasta visitarlo el día de hoy y realmente quedo maravillado con todo lo que usted ha hecho y bueno siendo muy puntual en mi pregunta quiero saber si después de hacerle el trasplante a las ratas con estas neuronas dopaminérgicas y hacer el seguimiento con la tomografía por emisión de positrones que pasa con la actividad de estas neuronas va a la baja se mantiene o hay alguna respuesta normal en ese artículo que describí realizamos solamente esos dos ensayos de de imaginología pero en datos que no describí realizamos también un procedimiento que se conoce como micro diálisis y eso es introducir una membrana en el cerebro de las ratas anestesiadas estimular la liberación como se hizo en los cultivos y medir la cantidad de dopamina que estaban secretando entonces pudimos observar que en el lado trasplantado que recibió las neuronas dopaminérgicas se daba la liberación de dopamina en vivo no pudimos hacer esto de manera secuencial ni tampoco la tomografía pero la recuperación conductual estable sugiere que la función de estas neuronas permanece en estos animales no sé si notaron la escala de tiempo ahí pero eran 32 semanas son básicamente 8 meses en donde se mantuvo la recuperación conductual de esta prueba rotacional entonces aunque no fuimos de forma repetida evaluando estos parámetros se sugiere que el trasplante se mantiene funcional durante este tiempo a partir de una célula diferenciada se puede obtener una célula troncal totipotenciaria si nosotros tenemos por ejemplo una neurona y a esta le suministramos los factores transcripcionales correctos según me acuerdo había dicho cuatro entonces se va a volver una célula troncal totipotenciaria pero esta va a conservar su morfología de una neurona con todos sus axones o va a ser como las células totipotenciarias que nos había dicho de gran núcleo y pequeño citoplasma se va a conservar la morfología va a cambiar hasta que sea una cuando ya sea una célula totipotenciaria la morfología cambia a las colonias como las que les mostré no importando del tipo celular del que se parta la reprogramación siempre tiene como resultado esas células que crecen en colonias que son redonditas con muy pequeñas con un núcleo grande esa es una de las maneras fáciles de monitorear la reprogramación la pérdida de la morfología inicial de la célula diferenciada para convertirse en una célula que se parece a las células troncales embrionarias ¿sólo se parece? ¿entonces tiene características diferentes? digo se parece porque en realidad si se ha observado que bueno los fibroblastos fueron los primeros tipos celulares que se reprogramaron y después dijeron vamos a ver otros tipos de células que tienen más especialización entonces por ejemplo los linfocitos que se trataron de reprogramar primero fueron mucho más difíciles de obtener las células IPS a partir de estas células y después se ha observado también que hay algunas células que se reprograman de manera incompleta otras células en donde se da el cambio morfológico pero no se silencian los factores de reprogramación entonces si hay una variedad grande de células resultantes y es por eso tan importante que se realice la caracterización en estos parámetros que mencioné gracias bueno buenas tardes me interesaría saber cuál es el efecto que tiene la cafeína para que permita que se lleve a cabo el proceso de derivación a partir de células humanas clonadas que fue lo que hizo el cambio radical en que se pudiera realizar la cafeína libera calcio de pozos intracelulares y en realidad en ese artículo no ahondaron en el mecanismo por el que se producía este fenómeno pero muy probablemente tiene que ver con eso con la salida de calcio de pozos intracelulares hacia el citoplasma gracias buenas tardes primero que nada quiero mencionarle que es usted un ejemplo y una imagen de inspiración para muchos que nos dedicamos a esto de la ciencia bueno a estudiarla inicialmente ¿qué alcances ve usted en un futuro de unos 20 años sobre esto que se está iniciando como lo percibo como una nueva puerta hacia ¿qué alcances ve usted en esta ciencia que está usted estudiando? bueno yo creo que lo que todos esperamos al trabajar en esta área es que si haya una aplicación en pacientes eso es lo que en el horizonte quisiéramos visualizar sin embargo también considero que ese paso involucra muchos pasos intermedios y que no podemos ir del paso 1 al paso 5 sino que tenemos que ir de forma ordenada evaluando la seguridad evaluando la funcionalidad evaluando la supervivencia de las células que se piensan se piensan trasplantar en las personas entonces a mí sí me gusta imaginar que en el futuro se va a poder tener el tratamiento de pacientes que involucra procedimientos de trasplante ya sea de células troncales de organismos isocompatibles o las propias del paciente por estos métodos de reprogramación celular pues Iván yo te felicito no solo por tu trabajo que de veras es impresionante y que va que se ve que va que va y que va subiendo me da mucha satisfacción sino también por tu presentación porque has hecho un tema muy complejo lo has presentado de una forma de veras increíble así que muchas felicidades estoy muy contenta de haberte escuchado y yo quería pedirte un comentario breve porque ya sé que se está largando quizás esto de una manera pues muy satisfactoria porque muchas chicos están participando un comentario sobre las relaciones de células troncales y cáncer porque se está viendo como el desarrollo de cáncer lleva involucra a células no diferenciadas pero potenciales y eso está de alguna manera dificultando ciertos tratamientos tradicionales etcétera supongo que también es un campo muy activo de investigación y si pudiera hacer un breve comentario para completar lo que has dicho gracias Muchísimas gracias doctora Rosario Muñoz yo me acuerdo muy bien de sus clases y la claridad espero que se aproxime a la que usted tenía en sus exposiciones y muchas gracias a todos por sus amables comentarios esta cuestión de la reincidencia del cáncer ahora se está pensando que pudiera tener sus bases justamente en que células con características troncales pueden generar un nuevo tumor si uno piensa que una persona sufre cáncer y es tratada con quimioterapia o recepción del tumor cuando se genera un nuevo tumor eso pudiera ser resultado de que permanecieron células quiescentes que no fueron atacadas por la quimioterapia y que tienen esa capacidad de producir un nuevo tumor entonces ahora hay mucha discusión pero se habla de células troncales cancerosas o células iniciadoras de tumores y esas células en realidad tienen mucha similitud con las células troncales sobre todo con las embrionarias porque son capaces una vez que se activan de generar una gran masa celular dividiéndose de manera muy rápida y no controlada entonces también es un área que se estudia mucho en la actualidad y que tiene cierta relación porque estas células troncales en el estado de adulto muchas veces presentan quiesencia no están dividiéndose y solamente es después de estímulos fisiológicos o de algún estímulo de daño que se reactivan entonces digamos algunos principios básicos o características comunes podrían ser responsables de la reincidencia del cáncer bien pues todos muy agradecidos con el doctor Iván Velasco Velásquez y muy agradecidos también con el profesor Enrique Moreno quien invitó a su grupo a la plática vimos que si la plática ha despertado mayor inquietud de los estudiantes de la carrera de CUFB y aquí tienen a uno de ellos de manera que bueno nos enorgullece mucho por él y también por ustedes y muchas gracias a quienes nos hicieron favor de acompañarnos visitándonos de otros lugares muchas gracias a todos muchas gracias Iván muchas gracias a todos gracias aplausos aplausos Gracias. 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 Gracias.